La cartelera les brinda información de las actividades culturales que se transmite por TV en vivo los días viernes de 14.30 a 16 horas al mundo entero a través de www.cora.rtv.com Carlos Hernando Castro, chernandocastro.yahoo.es 993568563, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Gracias por ver el video. 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 Sí, maestro. Gracias por ver el video. 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 Braulio Choquehuanca ¿Algún proyecto fuera del Perú? Por ahora Todavía no tenemos un proyecto tan cercano Pero si tenemos para octubre Regresar a Santiago Dios quiera que se pueda concretar Si va a querer Los dioses van a querer que vayas nuevamente A Santiago Braulio Choquehuanca Las puertas de este programa Siempre las vas a tener abiertas Para cualquier presentación artística Que ustedes vayan a tener Vienes al programa y podemos Invitar al público en donde se van a presentar Esta es tu casa Gracias estimado Carlos Un placer, un gusto Para los amigos televidentes El próximo viernes va a estar con nosotros El maestro Wilfredo Tarazona Padilla El director coral Héctor Palomino El actor Alberto Herrera Jefferson Y entre otro invitado Muy amables No te olvides que tú eres el arquitecto De tu destino No permitas que nadie frustre tus sueños Braulio Choquehuanca ¿Con qué nos despedimos? Virgen del Sol Con Virgen del Sol Muy amable, bonito fin de semana para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!